Luchó, metió con todo a costa, pica perfectamente, habilitado, Coronel, eh. Mateo, qué bien la hizo de taquito, Coronel, notable, se mete, tiene cruzado, está bajando, gol. ¡Golazo! Pierde Benjamín Domínguez, la mete en largo a costa, vean esto. De taco y de caño, elimina Coronel a Sánchez, y encima tiene la capacidad, la lucidez, la generosidad para después de este jugadón, asistir a su compañero mejor ubicado. Enorme Coronel, la defensa del Lobo, queda pagando de nuevo, con mucha cantidad de futbolistas, pero todos mirando, nadie persiguiendo a Bajamich, que simplemente la tuvo que empujar. Está por afuera Enrique, balón suelto, busca el ratus, al azar lo tiene, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Resolución de Salazar, la movieron, la tuvieron de un lado al otro, teniendo paciencia para encontrar el espacio detrás de los volantes, delante de la última línea, el filtrado de Morales, ya instalado en campo contrario, recorta hacia adentro Bárbaro Salazar, que tiene muchas condiciones, que juega muy poco en gimnasia. Pone el ritmo del juego, no logra acelerar y central, está bien plantado. Y ahí está, mi llave de gol, y ya con enganche le pega a Lautaro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de central! Que cuando logra enganchar, tiene el arco de frente. Miren cómo parte antes, Casco muy cerrado, mirando la pelota, sabe, está referenciando que por detrás le pueden ganar la espalda, pero ahí es mano a mano, porque resuelve muy rápido, no llega a doblar la marca a Paulo Díaz, es pura eficiencia el remate que pasa por detrás de Paulo Díaz, recorta muy bien Giacone, mucho mérito del goleador, donde mete la pelota, inatajable para Armani, absolutamente indefenso Armani, demasiado lejos Casco, como para dejarlo maniobrar de esta manera a Giacone.